Presidenta, señorías, quiero que mis primeras palabras aquí en esta tribuna sean para las personas con discapacidad y para sus familias. Que en esta pandemia, para todos tan dura, para ellos lo está siendo más. Y nos consta que están encontrando muchos silencios, demasiadas puertas cerradas y muy pocos recursos. También quiero mandar un cordial saludo al Movimiento Asociativo de la Discapacidad, en especial a CERMI, que, como saben, aglutina a 8.000 asociaciones y entidades que representan a casi 4 millones de personas con discapacidad en España y a sus familias. A Luis Cayo Pérez, su incansable presidente. A Jesús Martín Blanco, plenamente comprometido por dar un enfoque de derechos humanos a las políticas de discapacidad. Y a Ana Pelaez, luchadora incansable en la defensa de las mujeres y niñas con discapacidad. Sé que hoy es un gran día para ellos y lamento que las restricciones sanitarias les hayan impedido estar hoy aquí como era su deseo. Gracias a todos ellos por su gran trabajo y por acercarnos fielmente a la realidad y a las necesidades del día a día de las personas con discapacidad. Hoy aquí debatimos la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 23, relativo al respeto al hogar y a la familia, en su apartado uno establece que los Estados parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad e instan a los países miembros a garantizar que se mantenga su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Dicho tratado fue ratificado por España en 2007 y entró en vigor en 2008. Una ratificación que, como saben, señorías, implica una aceptación de las obligaciones jurídicas que le corresponden en función del tratado y que nos obliga, por tanto, a adecuar nuestra legislación y a establecer políticas públicas para hacer cumplir las obligaciones adquiridas. El Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer, conocido como Convenio de Estambul, ratificado por España en marzo del 2014, en su artículo 39 tipifica como un acto delictivo las intervenciones quirúrgicas que tengan por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo y informado. Asimismo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organismo de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento del convenio, en su último informe redactado es de un enfoque de derechos humanos en lo que se refiere a las mejoras que debe afrontar España, la primera que plantea es la de acabar con las esterilizaciones forzosas. Hoy nos encontramos aquí, por tanto, para legislar a favor de esta medida la modificación del artículo 156 de nuestro Código Penal con el fin de erradicar la esterilización forzada de las personas con discapacidad de nuestro ordenamiento jurídico. Y lo hacemos no solo como una obligación de cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, sino lo que es más importante, lo hacemos entendiendo que con este paso legislativo damos un gran paso como sociedad, un gran paso para garantizar la igualdad y la vida en dignidad de las personas con discapacidad. La esterilización forzada afecta a hombres y mujeres, aunque en muchísimo más grado a mujeres y niñas, y, por tanto, es normal que nos centremos en ellas, dado que sufren una doble discriminación por su discapacidad y por su condición de mujeres. Los testimonios de las que lo han sufrido son estremecedoras, porque esta práctica, señorías, supone una negación de su estatus como persona y un atentado a su integridad corporal que, en casos de discapacidad psicosocial, traumatiza a la víctima y pueda acarrear consecuencias en su salud mental para toda la vida y, lo que es gravísimo, puede aumentar la vulnerabilidad ante abusos sexuales. Pues bien, hoy aquí debatimos sobre un texto que cuenta con el beneplácito de CERMI, que no olvidemos es el organismo independiente encargado del seguimiento de la aplicación de la Convención aquí en España. Un texto que viene tras su tramitación en el Senado con un amplio consenso. Los temas relacionados con la discapacidad tratados aquí en el Congreso también han gozado siempre de un gran consenso. Como les recuerdo, el conseguido en la duodécima legislatura con un Gobierno del Partido Popular en la que, con la modificación de la ley electoral, se reconoció el derecho a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual a votar como ciudadanos de pleno derecho y fue aprobada por unanimidad. Pues bien, en aras de ese consenso, el Partido Popular, en su tramitación aquí en la Cámara Baja, no hizo ninguna enmienda al texto inicial. Sin embargo, el Partido Socialista introdujo en la ponencia dos enmiendas que nosotros entendíamos desde el primer momento que no tenían otro fin que romper dicho consenso. Unas enmiendas dirigidas a la modificación de dos leyes, la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y la ley de salud sexual y reproductiva, sin especificar qué artículos y en qué términos van a ser dichas modificaciones. Y repito, enmiendas encaminadas a romper el consenso, que entendemos estaba garantizado desde el primer momento con solo mantener el texto inicial. Los esfuerzos del PSOE no solo no han ido en el sentido de buscar dicho consenso, sino todo lo contrario, entendemos que han sido esfuerzos por romperlo. Así pues, en la ponencia de esta proposición de ley, el Partido Popular propuso un voto particular devuelta al texto anterior a la incorporación de las enmiendas del PSOE que no prosperó. En todo caso, quiero dejar claro que el Partido Popular está a favor de la modificación del Código Penal para que la esterilización forzada de personas con discapacidad quede erradicada de nuestro Código Penal y que, a pesar del esfuerzo que el PSOE ha hecho por romper ese consenso, nosotros manifestamos nuestro compromiso, claro, con CERMI, con el texto, por ello refrendado, y con las mujeres con discapacidad y no vamos a romper dicho consenso. Eso sí, lamento profundamente que a este debate no haya asistido ni el vicepresidente de Derechos Sociales con competencias en discapacidad, que con el Gobierno, con más cargos y ministerios de la democracia, ha hecho desaparecer la Comisión Específica de Políticas Integrales de la Discapacidad, que era permanente y a la que el Gobierno del Partido Popular la dotó de carácter legislativo. Por cierto, tampoco ha impulsado esta medida que ya aquí tomamos. Ni la ministra de Igualdad, señora Montero, en un tema tan trascendente para todas las mujeres, para todas las mujeres y niñas con discapacidad. Pero parecen estar más preocupados en modificar el procedimiento de elección del Consejo General por Judicial tras las acusaciones que recaen sobre él, y ella más preocupado en supuestos machismos de los algoritmos y en la defensa de un hipotético horizonte republicano. Pues bien, señorías, señor vicepresidente de Derechos Sociales y Discapacidad, señora ministra de Igualdad, allá donde estén, hoy es un gran día para las personas con discapacidad y para sus familias. Hoy es un gran día para todos, pues al aprobar esta proposición damos, repito, un gran paso hacia una sociedad más justa, más inclusiva, más digna, en definitiva, hacia una sociedad mejor. Gracias, señora González.